Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Yo siento que has llevado a mi vida Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Yo siento que has llevado a mi vida Me duele en el fondo de mi corazón Y me vuelvo en el fondo Siempre hay cada rincón Y me bajo del mar Si me voy de la planeta Pero eso es que ya fugaz Si en la noche yo vuelvo Y en mis sueños tú eres mal Eres sirena Vengo conmigo y me amo en tierra de amor Porque tu vuelva te daría lo que fuera Porque me quites cuando tienes a la arena Que me mata y me venena Y la moneda Bailas conmigo y me sacas con la brela Porque no hay cosa para mí Y eso no pasa Como tus labios y me llaman Y eso te lo traigo Y la moneda Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Y se le compare ya Y arriba mexicanos y plebes Y vamos con todos regionales ¡Uy! Eres el mar Eres el mar Y ahora En el fondo de mi corazón Y también me guiar No ha cerrado todavía Yo voy por el mar Y que pueda olvidarte yo Yo siento que en tu delba nos llaman Siguiente olvidarte Y te vuelvo en contacto Siempre hay cada rincón Y me bajo del mar Si me cojo en el planeta Tú eres estreña, brujas Y esta noche yo duermo Y en mis sueños tú estás En ti, eres mi lena Oigo tu canto y me hago en tu cadera Porque tú vuelvas que andaría lo que fuera Porque me dices que tú tienes la moneta Que me gusta y me venena Mira, morena, baila conmigo y me sacas la pena Porque hay una casa para mí que es una pena Como tus labios y mi labio y me besas que lo renovena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!